A través de protocolos de coordinación entre la Policía Municipal, Estatal y Federal, el Ayuntamiento de Santa Cruz, Tlaxcala, ofrecerá seguridad a los más de 10.000 visitantes que prevé recibir en esta Semana Santa. Así lo afirmó el secretario del Ayuntamiento de este lugar, Fernando Díaz de Los Ángeles, quien precisó que también han revisado balnearios y centros recreativos. Yo estoy con el de seguridad pública, por la vialidad también. Entonces, como lo hemos hecho en los años anteriores, tendremos desde un mecánico disponible, por si algún carro tiene alguna avería, cualquier situación, pues nuestro mecánico pueda poder apoyar a los vacacionistas. En caso de seguridad pública, pues es presentar primero la vialidad. Refirió que se vigilará en coordinación con CONAFOR, que no se provoquen incendios forestales. Además, se mantendrá monitoreo de los eventos religiosos en los que se registra un importante número de fieles. Vamos a montar algunos módulos, justamente con personal de protección civil y de seguridad pública, a manera que podamos darle información a la gente o que podamos incluso darles medidas de prevención. Si van a meter a la alberca, que no consuman alimentos, que no consuman bebidas alcohólicas, si van a consumir bebidas alcohólicas, que tengan un conductor designado. Comentó que se buscará también la colaboración con municipios cercanos. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Gracias por ver el video.